Hola Emilio. Buenas, ¿cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Chévere, chévere. Otro episodio más de Registros y Notarías Sin Fronteras. Así es. Cuéntame, ¿a quién vamos a tener el día de hoy? Mira, hoy vamos a tener a Nabelice Miranda. Ella es registradora inmobiliaria actualmente en Costa Rica. Abogado, experta en registro y notarías. Tiene maestría en registro y notarías. Y ella hizo pareja con su esposo, que es especialista también en la materia y fue el encargado de la reforma de la actividad registrada allí en Costa Rica a pasar de los tomos a la ficha electrónica. Costa Rica. Costa Rica. Bueno, bienvenida Nabelicia y Guillermo, ¿cómo están? Saludos desde Caracas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con todas aquellas personas que tengan interés en conocer de esta materia que es tan amplia. Muchas gracias, Guillermo. Fíjate, tú a nosotros. Estamos interesados, en primer lugar, en conocer cuál es el marco jurídico que regula la actividad registral y notarial allá en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica el registro nace en 1865. Como es común en la mayoría de los países del área, tanto en Centroamérica y Latinoamérica, el origen es la Ley Hipotecaria Española de 1861. Y nuestra ley es de 1865 y nace el registro con esa ley que se llamó igual, Ley Hipotecaria que crea el registro. Luego, en 1886 se deroga esa ley y el articulado vinculado con el registro queda inserto dentro del Código Civil que nace en ese año. Entonces, hay un título que es el título séptimo a partir de ahí en donde está normado de manera muy resumida lo que es el registro. Esto fue un poco extraño porque ustedes que deben conocer la Ley Hipotecaria Española tiene una cantidad de articulado y de regula de muy buena forma todos los principios registrales y en igual manera en esa ley nuestra de 1865, pues venía regulado de esa manera. Sin embargo, de esa cantidad de artículos que eran como 300, fueron reducidos a cerca de 30 artículos dentro del Código Civil. Entonces, lamentablemente perdimos un poco de cohesión, digámoslo, en el marco normativo. El registro nace en ese año como una institución sin vinculación ninguna con el catastro porque no existía catastro. Por eso nuestras inscripciones, si ustedes tienen alguna fotografía por ahí atrás, nuestras inscripciones tenían originalmente la descripción del inmueble en cuanto a su naturaleza, medidas, linderos, etcétera. Y posteriormente, en 1916, nace el catastro, pero nace como una institución no vinculada al registro. Nacen totalmente independientes. Es hasta el año 1975 en donde una ley que se llama Ley de Creación del Registro Nacional Junta, todas aquellas instituciones vinculadas con materia registral. Y el catastro era una de ellas. De tal suerte que a partir de ese año comienza a iniciarse o a vincularse de alguna manera muy tangencialmente la parte catastral, física gráfica, con la parte jurídica que era la del registro. Aparte de esto, hay alguna otra normativa que es una ley que se llama Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro que está vigente hoy día, en donde regula de manera bastante interesante todo el tema de los principios registrales, iniciando con el principio de publicidad, tracto sucesivo, inscripción, etcétera. También es muy importante que toda esta normativa está reglamentada y fue necesario para la etapa de modernización a generar nueva normativa, sobre todo para darle valor jurídico, se hablaba en aquellas épocas, valor jurídico a los asientos en medios magnéticos, porque el valor jurídico venía dado en toda la normativa, en documentos como el que tienen ustedes atrás, ¿verdad? Ese es parte de uno de nuestros folios en la etapa en que manejábamos libros, eran libros de una dimensión bastante importante, había que tener buena fuerza física para levantarlos, se escribía a mano, contenida, cada libro aproximadamente 300 folios, eso significaba que eran 300 fincas y su manipulación indudablemente que ocasionaba deterioro, provocaba una gran inseguridad por el acceso del público y de cualquiera a los asientos registrales, lo cual generaba con mucha frecuencia fraudes sobre la publicidad formal, porque ese folio que están, tienen ustedes a sus espaldas, es parte de la publicidad formal, es decir, era el medio del que se valía el registro para poner en conocimiento de todos la información registral. Guillermo, ¿hasta qué año manejaron ustedes tomos como tal? Bueno, el proceso de modernización inicia en los años 70, dirigido por un funcionario de registro que se llama Mario Murillo Solano, él es el que comienza con todo esto y en el año 1979 se inaugura con el traslado de la primer finca de una de las provincias nuestras a un sistema automatizado. Es muy interesante porque imagínense ustedes en el año 1979 primero hubo una gran oposición tanto de notarios como de registradores, funcionarios registrales no querían, si la computadora para algunas personas con cierta edad hoy día puede resultar compleja en aquellas épocas resultaba compleja hasta para los más jóvenes ¿verdad? Porque no existía la computación como la conocemos hoy día ni siquiera por asomo. Entonces se generó un primer polio real automatizado pero impreso en papel. Se procesaba en la computadora pero se imprimía en papel el cambio de eliminar el papel se dio varios años después en el año 93 en el año 93 ya desaparece totalmente el polio real papel para tener un polio real magnético digámoslo así en medios magnéticos que es como lo tenemos hoy día. Esa transición también fue muy compleja y tampoco querían los notarios de la época ni tampoco los registradores de la época entrar a esa a ese cambio mentalmente era muy difícil y fue bien complejo la organización. Ahora fíjate Guillermo este llevar el libro o sea llevar la historia de un inmueble que está en libros a una ficha requiere también de un personal especializado para eso porque el estudio de una propiedad puede implicarte revisar 40 o 50 años de tradición inmobiliaria para resumirlo en una sola ficha y desprenderse de los tomos ¿no? Claro el tracto sucesivo que era relativamente fácil seguirlo en los libros fue de las cosas más complejas de poder llevar a un medio automatizado y bueno tal vez ahora podemos ver en la práctica con algún ejemplo cómo mantenemos la historia el tracto sucesivo actualmente porque claro había que modernizar pero manteniendo todos los principios registrales en columna ¿verdad? Sobre todo la publicidad la fe pública registral y el tracto sucesivo ¿verdad? Porque si no de nada valía principalmente y el objetivo primario eran dos con los objetivos uno la seguridad jurídica y dos la simplificación y agilización de los trámites registrales que sin lugar a dudas se lograron porque yo no imagino un registro no tendríamos una institución capaz de tener la cantidad de tomos que se hubiesen generado desde el año setenta y nueve a hoy que pudiera dar abasto a esto y sin lugar a dudas la publicidad sería inmanejable y no me imagino a los pobres registradores teniendo que calificar e inscribir documentos en libros y a mano porque ustedes pueden ver ese folio que tienen ahí buena parte era manuscrito con letras a veces ilegibles sí eso eso genera mucho inconveniente con nombres con linderos referenciales ahora tienen linderos topográficos supongo que es linderos referenciados sí correcto lo que sucedió han habido varias etapas en primer lugar para la modernización para no ingresar de golpe se trabajó con los elementos periféricos llamémoslo así se hizo un índice de propietarios un índice de fincas Costa Rica ha tenido una ventaja desde 1865 y es que el sistema utilizado la técnica de registrar es de folio real entonces eso simplifica y facilitó mucho el poder modernizar por finca el registro entonces se hizo primero índices en aquellas épocas en los setentas se microfilmaron todos los libros existentes para salvoguardar la publicidad registral existente a ese momento entonces se hicieron todos esos digámoslo así yo le llamo modernización periférica para después entrar a la parte sustantiva que era los asientos registrales como tales y es lo que se inaugura en el año setenta y nueve entre el setenta y nueve y el noventa y tres claro la modernización en los años setentas con un computador era muy problemática porque la memoria era insuficiente insuficiente entonces si ustedes ven yo no sé si Ana Delicia les facilitó un folio real electrónico de la época por ejemplo el nombre del propietario solo podían contener treinta y seis dígitos claro está limitado y hay sociedades cooperativas que tienen nombres pero gigantescos entonces por ejemplo había que abreviar es una cooperativa ustedes veían un nombre que decía COP de cooperativa COP Servicio Acta al final no entendía qué era el nombre ¿verdad? en el año noventa y tres parte de las reformas y modernización que se el rediseño que se hizo fue abrir todos esos espacios para que los nombres en los conindancias fueran completas para que los nombres de los propietarios fueran completos para que los gravámenes hipotecarios tuvieran mayor información en fin ya la memoria era más flexible era más barata iba abaratándose los costos entonces se pudo diseñar o rediseñar un sistema más moderno se empezó en el año noventa y tres también a escanear o a digitalizar todos los documentos que ingresaban al registro y todos los documentos que salían inscritos del registro hay algo Guillermo hay algo Guillermo que mientras estás exponiendo venía a mi mente porque aquí estamos hablando principalmente de registro de la propiedad y propiedad inmobiliaria como tal pero es que verdad la función registrar como tal la de los nombres los apellidos de las personas a mí me tocó porque resulta que yo tengo nacionalidad también italiana pero tuvimos que hacer unas gestiones y unas revisiones en esos folios de los divorcios de los matrimonios del registro de las personas y mira la cantidad de problemas que surgen a veces cuando una I se cambia por una E o sea como la inseguridad jurídica no solamente digamos en la parte del bien sino de la identidad de las personas estos expedientes nuevos y la identidad dan aún más garantía y más derechos digamos más seguridad jurídica ¿no? Sí eso es muy interesante porque sucedía que el notario trabajaba con la información que le daban las partes con la documentación que le daban las partes y el registro no le quedaba más que creer como es lo natural por la fe pública de que goce el notario lo que el notario consignaba entonces por ejemplo el notario decía le vende la propiedad a Guillermo Sandío Altudano cédula 1 529 802 eso es nuestro documento de identidad entonces el registrador simplemente así lo inscribía en los libros hoy día lo que hace el registrador y eso Ana Belicia lo puede mostrar tal vez ahora es digita el número de cédula y eso está vinculado al registro del civil registro del estado civil y le trae el nombre ni siquiera tiene el registrador que digitar el nombre para que no incurran errores y además sirve para ver si el notario puso mi número de cédula malo por supuesto que le va a aparecer Pedro Rojas y el registrador le va a consignar un defecto o un error para que lo subsane oportunamente el notario de tal suerte que precisamente la modernización nos trae una serie de elementos que se derivan de ellos es decir hay una vinculación por ejemplo el registro sabe si yo como notario estoy o no habilitado si soy en realidad notario ¿por qué? porque la base de datos del registro consulta la base de datos de la dirección nacional de notariado que es el ente encargado de llevar y registrar a los notarios en Costa Rica y si ese notario está suspendido o si está inhabilitado o cesado por cualquier motivo o si falleció ahí le va a aparecer a ellos y por supuesto que no va a tramitar sucede que a veces en las suplantaciones se suplantan no solo la identidad de las partes sino de los mismos notarios entonces toda una serie de mecanismos de control derivados de la modernización que han simplificado como les decía al inicio además de la simplificación lo principal y la razón de ser de todos los registros es la seguridad jurídica en el tráfico en este caso inmobiliario de tal suerte que si eso es básicamente ahora fíjate tú Guillermo esa vinculación de catástrofe con registro también les permite obviamente tener datos de los valores reales de los inmuebles si nosotros el proceso es el siguiente vamos a ver les decía al inicio que el registro y el catástrofe eran instituciones independientes totalmente cuando se juntan bajo la casa o la cabeza del registro nacional quedan como instituciones bajo una misma institución pero siempre separadas en el año 2009 como bien comentó ahora Ana Belicia se reforma la ley y se crea un único registro porque decía un director de catástrofe que ya se pensionó que la propiedad tiene dos caras de una misma moneda por un lado la parte física gráfica y por otro lado la parte jurídica de tal manera que ese registro inmobiliario atrajo las dos instituciones y ahora lo que hay son un área registral y un área catastral bajo una sola dirección también en el año 2000 se inició con un proyecto para regularizar la propiedad en Costa Rica porque al igual que en muchos países porque esto no es no es único por eso es muy interesante esto que estamos conversando cuando uno anda en algunos otros países se da cuenta que los problemas son muy parecidos y a veces en algunos más graves en otros menos graves ¿qué sucede? nosotros teníamos tres realidades con las propiedades por ejemplo mi casa mi casa en el registro estaba inscrita con un área de mil metros en el plano podía decir 1200 metros pero en la realidad a lo mejor eran 1100 metros y sucedía con algún grado de frecuencia que las tres realidades estaban ahí vivas y no coincidían cuando nos damos cuenta de esto se inicia un proyecto para regularizar este este tema se llama proyecto de regularización de registro y catástrofe entonces ¿qué se hizo? se levantó un expediente de la información registral un expediente de la información catastral con ese expediente se tomó fotografía aérea se va por locaciones distritales a nivel municipal se tomó fotografía aérea se confrontó esa información y por último se hizo un trabajo de campo con toda esa información se hace el trabajo de campo y ya se llega a la realidad bueno después de confrontar todas estas cosas toda esta documentación e información trabajo de campo fotografía aérea registro catastro la realidad la realidad es que la finca no media ni mil ni mil cien ni mil doscientos ni de novecientos exactamente entonces se convoca a una audiencia pública oficial generalmente los municipios en donde todos los propietarios de la zona en donde se hizo este este programa asisten para decir si están o no conformes con eso si están conformes firman un acta que se llama acta de conformidad esa acta de conformidad tiene los efectos jurídicos de un instrumento público es un documento público para efectos de registro esa información puede eventualmente modificar la publicidad registral y catastral claro porque una persona estuvo de acuerdo si no está de acuerdo entonces va a decir no como me va a poner novecientos metros si yo tenía mil doscientos muy bien no firme el acta de conformidad a usted le vamos a poner dentro de la ficha registral un una advertencia que va a decir aviso catastral para que cualquier persona que llegue a contratar sepa que esta propiedad está en estas condiciones entonces con todo eso se conformó algo que se llama el mapa catastral ese mapa catastral genera una gran certeza jurídica gráfica y los topógrafos ya no trabajan de la nada sino que trabajan con los puntos establecidos en una red que está en todo el país y en ese mapa catastral van a ir a modificar ese mapa catastral que está dirigido y actualizado por el catastro que es como les dije es una sola institución de tal suerte que el país ahorita tiene aproximadamente creo un 70% 65% de zonas catastradas el resto del país está en ese trámite la idea es que unos 5 8 no sé depende de la inversión que se haga se tendrá todo el país algo muy importante es que esto tiene un costo económico muy alto el catastro es costoso y lo más importante no es hacerlo sino mantenerlo así es mantenerlo actualizado llegar a actualizar modernizarme yo no mantengo actualizado esta información porque voy a perder lo que tengo tantos años y tanto costo económico el costo y el mantenimiento también requiere una inversión importante pero la relación costo-beneficio se obtiene y otra cosa importante todo esto le ha generado recursos al registro porque todos los servicios vamos a ver como lo digo que no suena extraño se vende entre comillas es decir el registro no puede lucrar pero si puede sufragar el costo operativo que le significa financiar esa actividad financiar esa actividad bueno si es el tema del costo el tema del costo es importante porque no es tampoco una actividad de lucro es mantener el servicio y eso son digamos plataformas tecnológicas que tienen un costo que si van dentro de la determinación de los costos que uno va a pagar en definitiva como usuario cuando vas a sacar una certificación claro ahora por ejemplo aprovechando que está Belice allí como registrador inmobiliario actual si yo quiero venderle mi apartamento en Costa Rica a Roberto cuál sería el mecanismo cómo es el paso que tenemos que seguir Roberto y yo qué tiempo tarda un registro de un apartamento de unos 100 mil dólares aproximadamente el costo del registro precisamente de esa operación cuánto más o menos los tiempos los tiempos exactos claro Emilio bueno la primer parte es compete a la función notarial verdad en primer lugar los usuarios asisten donde un notario público y hacen esta esta pregunta que usted acaba de hacer verdad el notario es el profesional encargado de recibir a estos usuarios ver qué es el negocio jurídico que pretenden hacer hacer la escritura pública un instrumento público y luego ese instrumento se presenta al registro una vez que se presenta al registro al registro inmobiliario en el caso mío es ahí donde nosotros iniciamos con el trámite el registro inmobiliario nosotros como registradores calificamos tres tipos diferentes de documentos los documentos notariales que más o menos son un 90% de los documentos que ingresan a la corriente registral también los documentos judiciales todas las ejecutorias judiciales que tienen incidencia registral las calificamos nosotros y ciertos documentos administrativos verdad que son documentos de la administración pública una vez que nosotros recibimos los documentos la ley esta ley que estaba hablando don Guillermo la ley de inscripción de documentos nos concede a los registradores un plazo perentorio de ocho días para inscribir el documento normalmente los documentos se inscriben en dos tres días es lo normal verdad de acuerdo a la dinámica que nosotros tenemos en este momento y me gustaría referirme específicamente a eso estamos trabajando con lo que es el documento digital el documento digital el primer documento digital se presentó a la corriente registral en octubre del año 2019 ese fue el primer mes que se presentó el primer documento son documentos notariales verdad solo los notarios pueden presentar este tipo de documentos el mecanismo de seguridad es la firma digital del documento verdad por parte del notario y también que nosotros verifiquemos que el notario esté activo ante la dirección nacional de notariado que es el ente que regula la función notarial en Costa Rica una vez que nosotros recibimos ese documento pues empezamos a calificarlo nosotros calificamos las formas extrínsecas del documento y como funcionarios públicos nosotros solo podemos calificar la información que se contiene en la escritura pública y la confrontamos con la información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos ¿verdad? que actualmente son todas 100% digitales hay un tema hay un tema interesante Belicia que me gustaría que habláramos un poquito porque así como Guillermo nos comentaba que en el año 79 y es natural haber tenido esa resistencia a pasar a la computadora y digamos que nos es difícil imaginarnos el documento más allá del físico explicar un poco que el documento digital es porque es digital y la representación material es eso una representación pero el documento intrínsecamente naturalmente ya es digital y lo importante es que cuenta con firmas digitales formatos digitales con una digamos una una fortaleza tecnológica tal porque hay gente que piensa ah no vale pero tú lo puedes cambiar así como como un photoshop una foto digo no o sea no es la digitalización en el sentido de convertirlo en un gráfico el documento ya tiene una fortaleza tecnológica que cuando el registrador el notario y los participantes tienen firma electrónica eso lo hace invulnerable este de una manera que nunca antes la tecnología te lo iba a dar es más y me gustaba poner estas fotografías así porque tenemos todavía ese ese amor por lo físico pero no no da las garantías que hoy en día te da la la tecnología absolutamente yo creo que aprovechando el encuentro podríamos cambiar la imagen de aquí por una imagen electrónica que los puedas facilitar tú desde allá o en vivo no sé si puedes hacer algo de eso una conexión allí voy a tratar de buscarla no sé si Guillermo tal vez pueda buscar un estudio de registro actual mientras tanto sino ya yo ahorita se los busco y se los paso pero al principio de la entrevista escuchando a don Guillermo cuando se refería en los años setentas y ochentas la reticencia que había en los funcionarios públicos en los usuarios y también en los notarios públicos con el cambio con la modernización me parece mentira que 40 años después estemos nosotros muy parecidos porque vieras que la experiencia nuestra incluso con compañeros registradores el compañero registrador mucho necesita del papel yo necesito tocar el papel necesito calificar la escritura pública en papel quiero tenerla para poder hacer mis anotaciones porque nosotros cuando calificamos un documento realmente eso es lo que hacemos nosotros hacemos anotaciones dentro del documento para poderlo calificar y después confrontar el notario público también el notario público Guillermo y yo muchas veces comentamos cómo es posible que con tanta facilidad que hay hoy día todavía existan notarios públicos que se nieguen a utilizar esa tecnología ¿verdad? esta facilidad tecnológica que no tienen ni siquiera que salir de sus oficinas para poder presentar un documento o para poder una vez que el documento ha sido calificado y tiene algún defecto nosotros le llamamos defectos cuando el documento tiene alguna situación que no se puede inscribir ¿verdad? ahí mismo en su oficina ellos reciben el correo con el defecto y ahí mismo lo pueden corregir y lo vuelven a enviar tanto los notarios como muchos de los funcionarios han encontrado un poco de recelo y reticencia al cambio del paradigma sin embargo para ahí vamos ¿verdad? el gobierno de Costa Rica a nivel general tiene una política de gobierno 100% digital entonces ha habido varia normativa tendiente en esa dirección y lo que decía Roberto importantísimo parte de la normativa que nosotros tenemos de hace aproximadamente creo que fue en el año 2016 cuando tenemos una ley que le da autenticidad a la firma digital ¿verdad? nos brinda la seguridad jurídica de que ese documento firmado digitalmente es veraz es auténtico y que la persona que lo está firmando es como si lo estuviera haciendo en presencia ¿verdad? absolutamente entonces por eso nosotros recibimos el documento digital y lo tratamos como si fuera un documento papel ahora más o menos más o menos al día de hoy ¿verdad? febrero de 2022 tenemos un aproximado de un 60% en documento digital y un 40% en documento físico nuestra idea es ir migrando este esta implementación que teníamos nosotros ya desde el 2019 bueno en el 2019 se puso en funcionamiento ya la teníamos desde hace más o menos un año atrás que veníamos con las las prácticas y que veníamos con todos los ensayos nos facilitó y le ayudó muchísimo el registro a enfrentar la pandemia ¿verdad? porque nosotros cuando ya entramos en la parte de la rescisión por decirlo de alguna forma con la pandemia muchas oficinas gubernamentales tuvieron que cerrar por aquí en Costa Rica se cerró aproximadamente por tres días algunas por cinco días el registro también dentro de esa política nacional cerró sus oficinas por tres días sin embargo después el registro nacional pudo continuar con todas sus funciones a través del documento digital ¿verdad? todos los muchos notarios que todavía no habían migrado a esta tecnología pues lo hicieron prácticamente el 100% de los funcionarios nos fuimos a teletrabajo y empezamos a trabajar desde nuestros hogares ¿verdad? absolutamente digital sin ningún tipo de inconveniente y hoy día este teletrabajo pues se ha mantenido porque ha dado excelentes frutos ¿verdad? ha sido muy bien aceptado por la comunidad de los funcionarios y se ha logrado determinar que también se produce muchísimo más y se produce una mejor calidad de trabajo estamos tendiendo a eso queremos que en algún momento dado nosotros podamos tener el 100% de los documentos digitales vamos a ver si lo logramos les tengo les tengo una pregunta porque estamos hablando notaría y registro inmobiliario el caso registro público las sociedades mercantiles a pesar de que por supuesto estamos específicamente el tema de inmobiliario pero cómo se llevaría nos pueden adelantar un poco cómo sería el registro mercantil y el registro civil o sea van en la misma van en la misma línea tienen conocimiento de cómo ha ido la aplicación de la digitalización nuestro registro nacional se compone de seis registros dentro de ese registro está el registro de bienes muebles que es donde se inscriben todo lo que son vehículos aeronaves buques después tenemos el registro mercantil donde tenemos las personas jurídicas tenemos también el registro de marcas tenemos el registro de derechos de autor conexos bueno en realidad son seis registros los que nosotros tenemos bueno y el instituto geográfico verdad el registro civil si está aparte pertenece al tribunal supremo de elecciones verdad es un registro totalmente aparte del nuestro nosotros en nuestro registro nacional todo el registro nacional está trabajando con el documento digital de hecho el registro el que primero inició con esto fue el registro de mercantil hace ya creo que Guillermo como notario nos podría decir mejor la fecha porque hace creo que hace como cinco u ocho años que ya se pueden inscribir documentos digitales en el registro mercantil crear sociedades mercantiles eso se viene trabajando desde hace más años pero si en realidad todo el registro nacional está tendiente a esta digamoslo de esta forma esta modernización en cuanto al documento digital interesante nosotros estamos como ustedes en el año 79 pero estamos en el 2022 y otra pregunta todos ustedes tienen como funcionarios públicos a nivel registral y notarial sus firmas ya depositadas a sus firmas digitales este y quien las otorga hay alguna algún órgano un ente específico de certificación de información de la firma si nosotros bueno los funcionarios públicos los registradores pertenecemos al ministerio nosotros somos parte un ente gubernamental verdad entonces nosotros somos directamente dependientes por decirlo así de un ministerio del gobierno y tenemos nuestra fe pública registral otorgada por ley y los mecanismos legales perdón los mecanismos tecnológicos y los mecanismos que nos dan y nos facilitan a nosotros esta fe pública son absolutamente tecnológicos verdad ya nosotros tenemos nuestra clave de acceso todos los para nosotros poder ingresar a nuestra computadora tenemos una la huella digital que tenemos que marcar en un identificador tenemos una clave también que la hacemos y tenemos un carnet verdad el carnet tiene un lector el lector óptico del carnet entonces con esos tres elementos solo pues yo podría calificar ese documento verdad porque tendrían que falsificar mi huella digital verdad ya eso suena como un poco surrealista pero este esa es la forma que nos nos brindan a nosotros la seguridad jurídica para nosotros poder darle autenticidad a ese documento verdad la inscripción de ese documento y antes de que Emilio intervenga porque él tiene varias preguntas bien interesantes y los jueces también o sea cuando cuando recibes documentos judiciales una decisión que tenga que ser sometida al registro que se yo una liquidación de una partición etcétera las firmas de los jueces de los funcionarios judiciales también ya están digamos digitalizadas una sentencia te llega digital bueno en este momento lo único que nos está llegando digital es el documento notarial verdad los jueces hacen su sentencia todavía llega papel verdad todavía en cuanto ellos llega papel pero ellos también a nivel judicial tienen su sistema y ellos también lo tienen digital nada más que todavía no hemos hecho la conexión completa hay un tipo de conexión me imagino que Guillermo quiere referirse a esto tal vez si le damos la oportunidad a Guillermo porque si hay una forma en la que con un tipo de documento el juez si puede accesar directamente al registro no no directamente el registrador sino que el juez lo hace directamente supongo que eso quiere referirse Guillermo si es importante porque están subsistiendo el documento físico y el digital tanto en el registro de personas jurídicas como en los demás registros en el de bienes muebles en el de bienes inmuebles ¿por qué? porque va por una etapa el registro como recién empezó esto como bien ya lo dijo Ana Belicia no tiene dos años de haber iniciado entonces no ha querido cerrar la puerta porque la tecnología hay ciertas zonas geográficas del país en donde los notarios y los usuarios no tienen muchas facilidades tecnológicas entonces todavía no se ha querido decir todos los documentos son digitales porque los notarios si tienen la obligación de tener firma digital es un deber y una obligación es un medio de seguridad reconocido y normativamente por la dirección nacional de notariado entonces eso es importante que quede claro por ahí por otro lado desde hace ya bastantes años no sé cerca de 15 años o un poco más el poder judicial en coordinación con el registro se estableció que ciertos tipos de documentos pudieran ser digitados directamente por los jueces generalmente o en su mayoría lo que se denominan mandamientos o anotaciones preventivas embargos demandas embargos practicados etcétera como son anotaciones de naturaleza preventiva para advertir a tercero la existencia de un proceso judicial en ciernes y que podría ver afectada a futuro la propiedad entonces los jueces hacen eso con las ejecutorias o con las sentencias eso todavía no está los jueces hasta hoy día la presentan en papel ahora disculpa Guillermo el resumen quiere decir que si yo como juez voy a dictar una medida de provisión de Najena y de Gabar esa llega directamente o tengo que hacer todavía el oficio o electrónicamente le llega al registrador digamos que ustedes prácticamente como un registrador judicial entre comillas claro claro usted entra al sistema de registro como lo hace Ana Belicia cuando va a inscribir una compra-venta y hace su anotación de hecho que hay que tener mucho cuidado porque si pone un dato mal o anota otra finca claro es responsabilidad del juez todo eso los jueces lo saben y creo que a la fecha yo por lo menos no conozco ningún caso en donde haya habido un error de anotación o que haya generado algún conflicto en ese sentido pero digamos que se convierte en un registrador auxiliar o de la función registral el juez para estos específicos efectos oye eso de verdad va en la misma línea una tutela judicial efectiva porque tú puedes entonces evitar que vayan a dilapidar algunos bienes que estaban digamos destinados para para responder una responsabilidad cualquiera sea ¿no? entonces típico que a veces las personas se insolventaban antes entonces esto esto ayuda porque es casi de inmediato ¿no? claro Roberto exacto y al ser en línea es inmediato es muy importante eso que acabas de decir porque al tener ellos acceso y al hacer el embargo en línea lo hacen de manera inmediata sí porque lo bueno es que ahí también a la hora del principio de prioridad si una persona presenta un documento antes de otorgarlo le llegó una medida y ya no se otorga pero aquí mientras llega el oficio al ministerio y va y sale y firme algo así lo lleva bueno otro tema los horarios porque yo estoy ahorita en una parte de una investigación de transformación digital y hay muchas instituciones tanto procesales registrales administrativas que cambian por ejemplo cuando tenías los días hábiles los días se llega un momento de que tú vas a poder ejercer estos servicios 24 horas al día 365 días al año ¿cómo están llevando los días digamos administrativos los horarios ha habido un cambio ¿se puede registrar y no tener algo de cualquier hora del día? desde la parte registral nosotros tenemos el horario de lunes a viernes ¿verdad? hay horarios diferidos empieza hay un funcionarios que empiezan su jornada laboral desde las 6 de la mañana esos hacen la jornada laboral de 8 horas hay otros que empiezan a las 7 a las 8 y a las 9 entonces la jornada laboral se extiende desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en ese periodo puedes ubicar tu horario con 8 horas ¿verdad? la parte notarial que Guillermo es el que la maneja muchísimo mejor en Costa Rica la función notarial se puede ejercer 24-7 ¿verdad? cualquier día en cualquier momento el notario puede ejercer su función notarial pero al registro para ingresar el documento digital si también tiene un horario ¿verdad? en este momento pensamos cuando ya vamos caminando un poquito más ¿verdad? que caminemos un poquito más pues ampliar el horario para que también sea 24-7 pero de momento también hay un horario para los notarios para que puedan presentar su documento digital que es dentro del horario hábil que creo que ahorita está de 8 de la mañana a 3 de la tarde si no me equivoco Guillermo sí efectivamente en este caso es importante creo que el registro en este momento tiene un pequeño error de concepto hablo del registro de manera general en el sentido de mantener el horario para proteger el principio de prioridad como comentaba con algunos de los directores recientemente no tiene nada que ver es decir porque entonces no podríamos utilizar el documento digital porque la persona que está allá a 500 kilómetros no es lo mismo que el que está aquí en San José donde está el registro o sea ese concepto tiene que cambiarlo el registro si ya la tecnología existe la verdad es que 24-7 la persona y es una buena forma además de obligar a los notarios a que utilicen el documento digital ¿por qué? porque ahorita muchos se resisten a hacerlo pero en el momento en que ya el registro diga no todos los documentos son digitales y la presentación es 24-7 por supuesto que yo como notario he resistido voy a acudir y voy a hacer todo lo necesario para documento otorgado presentarlo hoy día para uno como notario es una maravilla porque yo aquí en mi oficina otorgo en mi tomo de protocolo que todavía es un tomo digamos todavía no es electrónico ni digital entonces me firman las partes inmediatamente expido el testimonio pero un testimonio digital que es el que presento al registro cancelo mis impuestos cancelo todos los costos y en un minuto cinco minutos después de que ya me firman los contratantes puedo yo estar accediendo al registro elimino con eso lo que aquí se llama y en muchos otros países la famosa carrera registral ¿verdad? y ya se hace casi que innecesaria el certificado o la reserva de prioridad ahora Guillermo ¿ustedes tienen un sistema abierto de notariado o cerrado el sistema de ustedes? no el sistema de notariado nuestro es bastante suigenes es un sistema abierto somos abogados y notarios concurrentemente no hay exámenes de oposición y somos lo que algunos denominan notarios universales ¿qué significa eso? que podemos y tenemos competencia para otorgar actos o contratos hasta en la luna si fuera el caso puedo ir a Venezuela a otorgar un acto o contrato eso sí siempre y cuando vaya a tener efectos en Costa Rica ustedes dos tienen una propiedad usted le quiere vender una propiedad en Costa Rica a un compañero suyo entonces yo voy otorgo la escritura de compra-venta y la presento aquí en el registro de Costa Rica puedo ir allá a Venezuela a otorgar esa escritura vamos a poner mira que interesante quiero poner un ejemplo hipotético yo quiero a lo mejor ojalá tuviera un dinero para disponerlo para invertir en un inmueble yo como venezolano pudiera comprar un inmueble en Costa Rica sin viajar a través de una firma electrónica Guillermo de momento no de momento no porque aquí entramos en un tema que es el principio de unidad del acto el principio de unidad del acto en notariado todavía está regulado un poquito a la antigua ¿verdad? entonces tiene que estar las partes las partes notario en un mismo lugar ahora para que el acto se llegue al grado no hay ni existe el otorgamiento diferido que sí existe en algunos otros países de Latinoamérica entonces de momento esa esa opción no hay lo que sí puede sí puede suceder es que yo vaya pueda hacerle un poder a usted para que a través de un poder especial alguien aquí le compre en nombre suyo eso podría ser a través del consul por supuesto claro y una vez que yo lo compre yo pudiera entonces también vendérselo a Emilio o sea perfectamente únicamente como requisito es que tiene que ir al consul nuestro en Caracas o llamarme a mí yo con mucho gusto voy allá bueno vendrán vendrán en alguna oportunidad en algún momento va a comprar por allá en pura vida pura vida tú conoces Emilio Costa Rica no he tenido la dicha de conocerlo pero ah bueno mira ya que estamos ahorita como más informales tú sabías que allá en Costa Rica y en San José las direcciones y así las ponen son a tantos metros en el nombre del norte de la esquina tal o no es así explícanos Guillermo y voy a decir claro claro pero más particular claro aún que eso yo pongo de la antigua gasolinera tal y tal 300 metros al sur o sea desapareció la gasolinera pero sigo dando la dirección de la gasolinera hay que buscar un maquiano entonces para que tú y lo peor es que todos saben dónde queda la antigua gasolinera 300 metros sur y saben dónde es y peor incluso aquí nosotros a uno le pasa a uno le pasa si yo no soy de la zona y llego por ejemplo a cierta región y me dicen mire de dónde estaba el higuerón el higuerón y dónde estaba el higuerón bueno el higuerón estaba de la bomba no sé qué yo no soy de aquí sería bueno pues inventar un tiene que inventar un GPS costarricense entonces y otra cosa y me van a desmentir si no es así yo la otra vez estuve yo estuve con una gente haciéndonos trabajo vaya bien interesante y fuimos a un lugar donde había personas con moto llegaron en la moto y dijeron no llegamos aquí porque en 15 minutos va a llover y a los 15 minutos llovía y después dijeron no dentro de 45 deja de llover es que le tenías hasta la hora que llovía y dejaba de llover o no es así a mí me dejó loco eso bueno a veces sucede pero no siempre no siempre llega uno a tener tal punto de certeza a veces sí que bueno bueno de verdad que muy agradecido con la presencia de ustedes si quieren ver una consulta si por favor eso sería ideal tenemos tiempo si no claro no 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 este tiempo más bien el riesgo es que nos queremos quedar pegados aquí es si ustedes quieren entonces voy es un dato real porque es un estudio que estoy haciendo hoy una persona que me ha pedido que le haga una revisión de sus propiedades entonces lo tengo aquí voy a compartir la pantalla perfecto no sé si me tienen que autorizar ya estás autorizado estás como con anfitrión con facultad suficiente para compartir y hacer todo perfecto ven ahí la pantalla excelente muy bien esta pantalla es el sitio oficial de acceso al registro nacional como bien decía Ana Belicia vean que aquí en estas cejillas de acá están todos los registros que componen este registro nacional el inmobiliario bienes inmuebles personas jurídicas propiedad industrial derechos de autor esta es la parte de servicios y está el instituto geográfico nacional que debería de ser parte de este registro inmobiliario pero bueno fue el que se unió más recientemente por eso tal vez tiene esa esa particularidad entonces aquí donde dice sistema de certificaciones y consultas gratuitas yo ingreso ahí para ya sea para obtener certificados oficiales firmados digitalmente por el registro entonces que me da me hacen plena prueba pero también puedo hacer consultas estas consultas tengo que tener un usuario estas consultas son gratuitas las que vamos a hacer ahora nos vamos a a centrar en estas que dice consultas gratuitas aquí yo puedo consultar algunos aspectos de los bienes inmuebles de los bienes muebles principalmente vehículos planos catastrados sociedades personas jurídicas y algunas cosas de marcas y propiedad industrial nos vamos a a centrar en consultar una propiedad inmueble lo vamos a hacer por número de finca nosotros le denominamos número de finca para identificar tenemos siete provincias la consulta que vamos a hacer es de la provincia una propiedad ubicada en la provincia de Limón que es la séptima y su número es cuarenta y seis siete cincuenta y cuatro vamos a consultar y ahí nos va a aparecer la información completa tiene la matrícula la provincia donde está ubicada el número la naturaleza terreno para construir lote veinticuatro situado en el la ubicación geográfica y vean esta información es muy importante era lo que les decía anteriormente la finca está en una zona catastrada o sea hay mapa catastral hay imágenes aéreas y eso es lo que les voy a mostrar ahora imágenes aéreas están los linderos la medida trescientos dieciséis metros el número de plano y un identificador predial luego viene el valor fiscal que bueno ustedes me han preguntado el valor fiscal está vinculado directamente con las municipalidades que llevan el aspecto tributario junto con el ministerio de hacienda no lo lleva el registro pero si hay una relación directa las municipalidades transfieren los valores fiscales al registro y el registro los tiene aquí siempre el nombre del propietario con su número de documento de identidad pasaporte cero de la lo que fuera su estado civil casado en primera noctuas casada en este caso el precio por el cual adquiere la causa adquisitiva que es una compra venta y la fecha de inscripción y es dueño del dominio es decir de todos los atributos del dominio si fuera del usufructo ahí diría en lugar de dueño del dominio dueño del usufructo diría si es si es por iguales partes diría dueño de un derecho a la mitad de la finca etcétera y luego gravámenes en esta parte anotaciones y en los gravámenes aparecen las hipotecas las restricciones etcétera aquí únicamente son unas restricciones y esta casilla es muy importante también anotaciones sobre la finca cada vez que ingresa un documento al registro aquí aparece las citas de presentación de ese documento que es el asiento de presentación para poner en conocimiento de terceros la existencia de un acto contrato que está en trámite de calificación e inscripción dentro del registro en este caso no hay pero si si estuviese un documento de hipoteca o compra-venta me aparecería ahí con su información muy bien estamos viendo el registro pero lo que quiero mostrarles es el mapa catastral que es muy interesante entramos también por el mismo número de finca de limón vamos a consultarlo a veces tarda un poquito porque como son imágenes de fotografías aéreas tarda en cargar sistema de información catastral y eso pertenece a qué órgano de la administración pública eso es nacional eso es registro registro nacional y quien levanta toda esa información es el registro o sea la el registro inmobiliario si esto significa estas siglas significan sistema de información del registro inmobiliario ok y aquí estamos en la parte catastral de ese registro inmobiliario el tema date cuenta nos estamos metiendo en otras áreas pero por ejemplo el tema de un permiso de construcción si alguien va a hacer un condominio una edificación esos son esos municipios es nacional quien los permisos de construcción es en cada municipio ok este es el mapa catastral voy a reducir un poquito para que vean todo el área cada una de estas cada una de estas son propiedades debidamente inscritas con sus planos catastrados y demás este es el número de identificador predial si ustedes ven aquí está la finca que estábamos consultando 46 y 754 entonces esta es la demarcación de esa propiedad lo que estoy tratando de leer allí a pesar de que veo que están las las coordenadas no dice que está el higuerón ahí no eso sí está bien ubicado con coordenadas y demás es ir y pérdida es ir y pérdida esa es coordenada femenina debidamente georreferenciado con puntos oficiales y no tenemos que estar buscando los 300 metros no hace falta el higuerón ahí llega directo no hace falta así de verdad que maravilloso esa ese es la el famoso mapa catastral esto es muy tangencialmente verdad si tuviéramos tiempo podríamos ver muchísimas otras cosas no sé no sé si anabelicia tendrá algo ahí para mostrar pero esa digamos es parte de la publicidad que uno a la que uno tiene acceso claro que hay que tener un usuario a este city no todo el mundo puede ingresar solo solo los topógrafos y los notarios y en cambio a la página esta del registro aquí si pueden entrar hasta ustedes si ustedes se registran ahí tal vez anabelicia les puede enviar el link ustedes se pueden registrar y travesear el sistema consultar que deberíamos que deberíamos hacerlo porque con Emilio estábamos pensando en hacer algunas a lo mejor clases para que la gente vea como a través del derecho comparado uno se ilustra de otras experiencias unas son muy similares otras no otras pueden servir para para ver situaciones en las cuales uno ni siquiera se hubiese imaginado de verdad bien interesante sí sí y aquí aquí hay información de cada uno de los registros un poquito una reseña histórica además etcétera así que puede resultarles ustedes como investigadores interesante hay cosas anabelicia una pregunta este es esencial para una sociedad contar con crédito y si tú tienes un sistema de registro este en la cual tú puedes poner en los gravámenes a la empresa digamos al inmueble para pedir un crédito es mucho más rápido me imagino que los bancos cuando van o sea cualquiera o cualquiera acreedor que va a prestar un dinero ya con esa información es más que suficiente para elaborar un expediente de crédito es decir te ayuda a poder agilizar el préstamo de algún inmueble para poder cualquier emprendimiento o sea es rápida la función de otorgamiento de créditos sin duda alguna es una ayuda importantísima la información contenida en el registro para tener nosotros un desarrollo inmobiliario como se ha venido dando en los últimos años porque la seguridad jurídica que brinda el registro a los inversionistas ¿verdad? y también a los entes de crédito ha sido maravillosa ¿verdad? la experiencia ha sido maravillosa en los bancos los analistas de crédito que tienen algún tipo de conocimiento para poder hacer los estudios de registro hacen un estudio preliminar del estudio de registro la situación jurídica de la finca ¿verdad? después ellos tienen también sus peritos evaluadores ¿verdad? que son los que se encargan ya de ir al sitio y evaluar la finca una vez que ha pasado este examen previo y posteriormente el notario público es el que determina ya el estudio final si la propiedad es apta o no para ser sujeta de crédito ¿verdad? entonces el banco se apoya en la información que le da el notario el banco no tiene acceso al sistema del registro nacional claro que sí como les decía don Guillermo cualquier persona puede tener acceso al sistema del registro los analistas de crédito que son funcionarios del banco normalmente son los primeros que acceden a esta información y ya ellos tienen cierto conocimiento no son expertos no son normalmente no son notarios públicos no tienen la experticia pero sí tienen un conocimiento técnico capaz de dar una opinión jurídica por decirlo de alguna forma de la situación en cuanto al respaldo sí en cuanto al respaldo que puede brindar la finca pero es el notario al final ¿verdad? el que tiene la responsabilidad de indicar si la garantía es o no inscribible y si es este beneficiosa para la entidad Guillermo y me imagino que también debe haber notarios que de alguna manera se especializan en la parte de digamos interacción con la banca y la parte de créditos digamos que trabajarán más de la mano con desarrolladores inmobiliarios cuando hacen edificios ya en condominios etcétera sí efectivamente incluso los bancos el sistema financiero nacional trabaja con notarios digámoslo así exclusivos sí claro que algunos le llaman notarios de planta etcétera aunque sabemos que esa figura es un poco extraña para efectos del notariado porque el notario debe ser imparcial y hemos pensado que de alguna manera puede perder esa imparcialidad cuando existe ese vínculo pero sí sí existen notarios que están vinculados a alguna de estas entidades dedicadas a este tipo de desarrollos y financiamientos es que también si te pones a ver esa imparcialidad con estas tecnologías no puedes digamos torcerla mucho o sea tú no puedes por más que seas parcial inscribir algo que no está en el sistema o sea vemos que que ese temor que pudiera haber originariamente por esa la imparcialidad o con aquella digamos así como existen los jueces una una incompetencia subjetiva la superas con las garantías que te da el propio sistema era de verdad que bien interesante sí 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 mira yo siempre quedo cada vez más maravillado con estas conversaciones que tenemos hace falta un capítulo dos Costa Rica claro claro hay muchísimos temas y nos gustaría también compartir muchísima información y también nutrirnos de la información de ustedes y pues esperemos que pronto puedan venir acá para verlo en vivo allá pero en vivo directo claro y los vamos a llevar al antiguo higuerón para que ya para que sepamos de Emilio bueno muchas gracias Felicia de verdad yo los quiero comprometer a ellos aquí tienen no no porque como como nuevamente todos estos son a veces inventos de Emilio estamos organizando o algún este programa académico o un diplomado etcétera y el tema del derecho del derecho comparado es importante porque no podemos convertirnos nada más en unos ciegos ejecutores de algo teniendo la oportunidad de aprender de otras experiencias entonces yo creo que tenerlos a ellos invitados también si tenemos una clase con unos alumnos sería ideal con todo gusto con todo gusto yo sé que Belice siempre colaboradora absolutamente y Guillermo también se ve comprometido y Guillermo dice que sí que le guste y conoce el tema con muchísimo gusto la verdad es que hace ya algún tiempito que hemos andado rodando por algunas cosas de estas y pues hemos compartido experiencias tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica con personas que han llegado a Costa Rica yendo a ver registros yendo a ver notarías a otros países en actividades académicas de tal suerte que esto yo creo que llega a ser parte de uno así que encantísimo más bien se les agradece la confianza la invitación y igualmente espero que sigamos a partir de ahora compartiendo en foros como estés o a título personal cuando vengan por aquí a Costa Rica también serán muy bien recibidos muchas gracias muchas gracias Guillermo gracias Belinda chao chao muchas gracias hasta luego chao